Ahora ven, demuestra, quién es la más perra Ahora ven, demuestra, quién es la más perra Ven, dime, demuestra, quién es la más perra Quién es la más perra ¡Holi! Aquí Margaret y ya con un nuevo video En esta ocasión estoy muy emocionada porque me llegó un paquetito Que tengo aquí en mis manos Vamos a un review y un look Para ver qué tal está Porque lo quiero probar Estoy muy emocionada En esta ocasión vamos a ver qué tal con los productos de Trixie Cosmetics ¿Trixie Cosmetics? Sí Pedí como su nueva colección a ver qué tal Este paquete, digamos, está patrocinado de una forma Muchísimas gracias a los donadores Que me mandaron la bonita propina Ahora sí que la bonita propina por Paypal Que ustedes si quieren contribuir a un video para que haga un review de algún maquillaje Pueden hacer mi Paypal, está en la caja de descripción Sí, muchísimas gracias a ellos Yo la pedí Digamos que se tardó O sea, la pedí Me llegó un correo como de Tu compra ha sido realizada Brevemente te enviaremos un correo con las especificaciones de el envío Y pensé que hizo durar como un día o dos Pero no, o sea, como que Se tardaron una semana en enviar el paquete Y una vez que me enviaron el paquete Se tardó como tres días Más o menos Creo que un poquito más Porque el día que me iba a llegar, que era un sábado Estuvo nevando muy feo Entonces no lo quise dejar Y me tuve que esperar el domingo Y el lunes Y el lunes ya me llegó y así Pero sí, digamos que se tardó como una semana y media en llegarme Del envío En total fueron Doce dólares Entonces Para dos dólares me hubiera gustado que llegara más temprano Pero O sea, eso me había preocupado mucho Porque no me enviaban como el mail De que me iban a enviar el paquete Y dije ¿Me lo enviarán a tiempo antes de que me vayan? Y pues ya Me llegó Me iba envuelto en una Como bolsa de plástico Pero Básicamente me llegó así La verdad es que Estoy enamorado con el paquete O sea, nada más Quiero que vean Esta jotería ¡Ay! Vean el papel O sea, si tuviera 15 años Esto lo colgaría en mi cuarto o algo así Vean Esta jotería O sea, estoy enamorado O sea, me llegó como Así La postal de la colección Que se llama Summer of Love Y atrás vienen todos los productos Que son tres He dado cuenta que hace mucho No me emocionaba tanto Como abrir una cosa Realmente Si le echaron como un chingo de ganas Para que Esto pareciera Como un juguete De las entrevistas que he visto De Trixie Mattel Como que Este es su propósito Como que parece como El producto fuera un juguete Yo compré La paleta De la colección Y el glitter Este es como el glitter chunky Y en vez de comprar Como el glitter chiquito De la colección Compré otro tono Porque la verdad No me llamaba mucho la atención El de la colección Entonces prefirí comprar Uno que sí fuera a utilizar Pero nada más Quiero que vean Que apreciemos un momento El empaque Que emocionaba En realidad estoy muy enamorada Que bonita fantasía Como el papel rosita El papel Como impreso No sé A lo mejor Porque soy diseñador Y porque Pues básicamente Esto estudié Como que esto es Lo que más me llamó La atención de todo Entonces Para mí Este es un gran punto De Trixie Cosmetics Y pues básicamente Vamos con la colección Voy a empezar Abriendo Este paquete Es la paleta De Blushes Se llama ¿Cómo se llama específicamente? Sí, la paleta Se llama Blush Palette Y básicamente Viene con un protector Cuando me llegó A la verdad Estaba muy asustado Porque para que Dejen un paquete En mi En donde vivo Tienen que como Que aventarlo Arriba de una reja Y al momento De que abrí esto Como que Dije Lo voy a encargar Un poquito más En el papel Porque a lo mejor Se iba a maltratar O se iba a romper O así Pero afortunadamente Llegó intacto Viene así Me gusta mucho Que tenga espejo La verdad es que Ese es un gran plus Y viene con su protector Otro punto a considerar Es que la verdad Cuando lo vi en las fotos Como que Me lo dejaba Mucho más pequeño Y como más delgado Y la verdad Que lo tengo en manos Y se siente como Mucho más Se siente como Un paletón O sea como que Si se siente como Un producto Narciso El costo De estos blushes Son De 28 dólares Solamente el producto Sin el envío Estaba muy duro Si lo quería comprar O sea dos blushes Y un iluminador Que son estos dos blushes Y el iluminador Ay díganse hola Como que se me hacía muy poco Para 28 dólares Me hubiera gustado Que esta paleta En vez de ser nada más Tres como secciones Me hubiera gustado Que fueran seis Aunque costara más Creo que vale la pena Ya tener una paleta De seis cosas En vez de solamente Una paleta de tres Viene este blush Que es como Super rosa intenso Que se llama Side chick Este girl on girl Es como más peachy Es como un Intermedio Entre rosita Claro Y como duraznito Y por último Tenemos este iluminador Que es Iridescente Como destellos Entre rosas Rose gold Que se llama After school special Es chistoso Porque visualmente Esto se ve como Una paleta Todo se ve como De juguete O como de niña chiquita Pero la paleta Como tal Y la calidad Como de lo que está Construido Y así como está hecho Si se siente Como un maquillaje De verdad Que eso me gusta Y a lo mejor Me estoy fijando mucho Como en el empaque Como tal Si hacemos la conversión Digamos que cada Cosa saldría Como en 9.3 dólares O sea como 9 dólares En realidad Que son 180 pesos mexicanos Me parece un buen precio O sea si Si lo compramos Como algún Con los numeradores O con blush Como tipo Too Faced O como beca Y así Que cada iluminador Te sale como Entre 20 y 40 dólares Para que cada uno Cueste como Nada más 9 dólares Me parece bien Entonces Vamos directamente De algo que me he estado Aguantando mucho Y es hacer los swatches Entonces Vamos a empezar Con este Ay me siento como Rosy McMichael Con este Y este Como que El menos Se ve pigmentado Es el Girl and Girl Pero si algo Me ha enseñado La diosa Rosy McMichael Es que No hay que juzgar En los swatches Sino hasta que Utilicemos el producto Esa es básicamente La paleta Que es como Lo importante De la colección Además de eso Sacó como Ciertos glitters Especialmente Para la colección A pesar de que La Trixie Básicamente Todos sus maquiles Son glitters Este es el De la colección Que se llama Love Child Como la canción De The Supremes Nada más Vean esta Jotería No puedo con esto Es una belleza Y viene así Viene también Con un sticker Como para que veas Que viene sellado Y si lo abrimos Se ve Así Y los Los sparkles Este no es de la colección El de la colección Se llama Es un número 1969 Pero como que No me llamo Es como un rosa Rojo Con iluminador Amarillo Entonces me compré Este Que la verdad No me acuerdo Que tono me compré Entonces Vamos a abrirlos De esa Ok Viene con un Como tapita Como de salero O sea Tiene hoyitos Y aparte viene Ok Viene un poquito No sé si se abrió Pero vienen como Residuos de glitter Hay que tomar Eso hay que considerar Y es este Este es el tono Marshmallow Que viene con Un stickercito Que la verdad No funcionó mucho Y viene Hasta el tope Ya estoy tirando Todo el glitter Es que podemos quedar Con esos tres productos Realmente me voy a poner Base y esas cosas Y regresamos Ok Ya me hice La cara Y me puse Blanco en los ojos Que ya saben Que es lo que utilizo Para que Los colores Se vean bien Y pues Vámonos directo A los ojos Algo Ahorita que me estaba maquillando Les he de comentar Que la verdad es que Que bueno que tenga espejo Pero Siento que es muy pequeño O sea como que nada más Si es como para que te hagan los ojos Porque No sé como que Se ve raro Como que el espejo No sé como describirlo Pero es un espejo raro No sé No sé que diablos está pasando Pero No O sea como que no se ve bien No sé Igual Estoy loca Y puedo ser yo Pero Es un punto a considerar Independientemente de eso Lo voy a intentar hacer Con este espejo Este La verdad es que ahorita Tengo un show Entonces No me quiero hacer como nada Loco Ni nada Arriesgado Ni nada Fuera de lo usual Estaba viendo la paleta Y en ningún lado Dice que es vegana O que Es cruelty free Que a mi en lo personal O sea no es algo que tomo en considerar Al momento de comprar maquillaje Pero En ningún lugar Dice que No debe de ser como Usado en los ojos Que hasta también tengo entendido En todas las paletas Que usan pigmentos rosas y rojos Tienen que decir eso Porque Ningún pigmento rosa Ni rojo Está hecho Para que te lo pongas En los ojos O cerca de él Igualmente Lo vamos a utilizar Y lo vamos a usar en los ojos Porque he tenido cosas peores En la cara Bien Vamos a agarrar Este tono Que es girl on girl Vamos a empezar a hacer El cut crease Un blush Que estoy utilizando Como sombra de los ojos Entonces No tiene que tener La pigmentación De una sombra Pero Creo que no está Como Está tan pigmentado O sea como que Si tengo que ir A recoger bastante producto Un tono bastante bonito Es un tono muy lindo Si es un coral Mucho más Que más rosa Que anaranjado O sea como les decía Me hubiera gustado Que fueran Seis Como cosas En la paleta Y que tuviera como Esta rosita muy rosa Y un coral Muy coral Pero bueno Yo no soy Trixie Mattel Para andar Tomando decisiones Por tomar acá ¿Verdad? Ok Y esto lo estoy utilizando Como un tono de transición Porque la estrella del maquillaje En realidad Va a ser Side check Nos vamos a ir Si tiene Fallout Pero pues Es algo normal En todas las paletas Hasta las de Jeffreezer Trabajo mucho para Con todo el fallout Que dejan Y Wow Ok Uff Ok 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 Ya me emocioné Que bonito tono Uff Ok Si Ya O sea Wow Es un rosa Muy bonito Pensé que iba a ser un rosa Más tirándolo magenta Pero es un rosa Como Muy Barbie No Más bien es como rosa mexicano ¿Saben? O sea si es como Rosa barragán Y Me gusta mucho Siento que cuando tratan de hacer Como estos rojos Serán mucho lo morado Pero Este Justo Llega como A la mitad de eso Rosa 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 Y ustedes saben Que yo soy la reina Del rosa Mexicano Bueno No Más bien soy la reina Mexicana del rosa Ahora nos vamos a Agarrar el Iluminador After school special Y Nos vamos a Agarrar con la ceja Efectivamente No es un iluminador Como que Muy Reflectivo No es como Un iluminador foco Si lo planeé usar O sea porque Este es como mi gusto No me gusta usar Iluminadores foco Pero Ustedes son de Les que se ponen Como Iluminador para Quedar como foco No creo que les encante Como les quiero dar un poquito De profundidad Me voy a la paleta De James Charles Y voy a agarrar Este como magenta Oscuro Morado Y lo voy a llevar A la más profundidad Vamos a cutear el Cris Y arriba Y arriba De esto Sin segarlo Ni nada Todavía que esté Pegostioso Vamos a poner El glitter Que se me olvidó Decirles que Cada glitter Y cada sparkle Cuesta 10 dólares Que son como 200 pesos La verdad es que vale la pena Por el empaque Aquí tengo el de Bisú Que Ahorita vamos a ver Que tal la diferencia De la calidad Pero para ser un glitter No creo que sea Mucha diferencia Porque Seamos honestos Todos los glitters Son iguales Este es como un blanco Con reflexiones Azules Y Pues sí O sea Tienen la misma calidad Del de Bisú Entiendo que aquí En Estados Unidos Obviamente no Tienen acceso a Bisú Como tan fácil Entonces Todos optan por comprar Glitters caros Lo siento Yo creo que En cuestión de Estos glitters Como súper finitos Si me voy a quedar Con el de Bisú Está bonito O sea se ve bonito Y lo voy a usar Obviamente Y me voy a quedar Con el empaque Para ahí guardar El de Bisú Y me voy a hacer El deneador Y las cejas Como puedan ver Me dicen Reza los ojos Me puse igual El mismo producto El blush En la parte de abajo Y me puse El glitter En la parte Blanca Me gusta O sea creo que O sea no me vuela la cabeza Pero como les dije Es un blush No es una paleta de ojos Entonces Creo que para hacer un blush Funciona bastante bien Como sombra Y ahora voy a utilizar La última parte de la colección Que son los sparkles Y para eso voy a utilizar Este adhesivo De glitter De NYX Lo voy a llevar Arriba Del pigmento Y arriba de eso Rápidamente Voy a aplicar Los sparkles Que son corazoncitos Son corazoncitos rosas Con destellos verdes Como evidente Le estamos poniendo Sobre algo rosa Pues digamos que no O sea en vivo Se ven muy bien Pero en la cámara No se está llegando A apreciar Como ya lo estamos Haciendo sobre nuestra piel Ya se pueden ver No recuerdo muy bien Pero según yo Trixie había dicho Que estos son Biodegradables Pero no puedo encontrar En ninguna parte Si los son Bueno tiene como el signo Como reciclable Pero no estoy seguro De que eso significa Que sea biodegradable Pero si las cajas No dicen mucho Voy a poner el resto De la cara Para ya nada más Terminar con el blush Ahora si Veamos lo bueno Porque lo usamos Como sombras Pero así le vamos a dar El uso que se debe Como a la paleta de blush Que es Me quiero poner este Porque realmente Este es como el blush Que yo utilizaría normalmente Me gusta mucho Utilizar los corales Como ya saben Entonces Ok Siento Que está un poco Como grisáceo O sea como que tiene Como que es muy claro Para mi tono de piel No es un mal blush La verdad es que O sea lo voy a seguir utilizando De que lo voy a seguir utilizando No lo voy a seguir utilizando Pero No es como mi Mi blush Al que iría Como luego luego O sea no sea como Mi go to blush Pero está bien O sea es un blush Lindo Voy a agarrar un poquito Del girl and girl No del side chick El otro girl and girl Voy a agarrar un poquito Voy a evitar el exceso Los junto Hace un blush Muy fuerte De que Más y más y más y más En la promo Trix está toda de rosa Y yo creo que Si se ve que son los tonos Que utilizó Entonces yo creo que Este que quieres pintar La cara toda de rosa También puede funcionar ¿Qué pasa si me pongo En los labios? A ver Voy a agarrar el girl and girl Que es el de en medio El labial que yo utilizo Es como muy gris Le da un poquito de vida Como a lo café Siento que está bien Si nos gusta Nos gusta Nos gusta Sí Pasemos directamente Al iluminador Que la verdad es que No sé Bueno Veamos ¿Eh? O sea voy a agarrar De que Uh ok Sí Uh ok Sí No tenía esperanza Hasta el iluminador Y miren Sí Me gustó Nuevamente No es un iluminador foco No es un iluminador que Luego luego te dé como El efecto Reflejante Que muchas personas buscan Pero Este tipo de iluminadores Son los que me gustan Y me gusta mucho el tono O sea como que ese Como subtono rosa O sea como el Iridescente rosa Hace que vaya muy bien Con el blush Que eso es bueno Cuando todos los tonos De las planetas Puedan jugar entre ellos Me parece algo muy bueno Va muy bien Todo con todo Como lo que veo como en mis ojos También va bien con mis ojos O sea como el iluminador Como si juega bonito Con el blush Me voy a poner un poquito más De blush Como encima del iluminador Voy a pasar un poquito más Mi contorno Porque siento que Siento que el blush El que le en medio El brown girl Agreseo un poquito todo O sea como que No sé No sé si es por mi tono de piel Trigueño Que le dicen Ok me voy a poner las pestañas Me voy a transformar Y voy con mis Conclusiones Pues este es el resultado final De vaquerita Porque los chics es vaquerita Y así Conclusiones finales Al blush Le voy a poner A los blushes Les voy a poner Un 8.5 Rayándone en 9 Porque la verdad es que Si son buenos blushes Este en especial Creo que es un poco gris Para mí Este No sé exactamente Cómo lean las demás personas Y en lo personal A mí me hubiera gustado Que fuera un poquito más coral Siento que funciona un poquito mejor Para las demás tonos de pieles El iluminador Le voy a dar un 100 Este tipo de iluminadores Me encanta Y estoy enamorada Con el reflejo Rosa que tiene Siento que lo voy a usar Para todo Me encanta Los sparkles Que son como los glitters Grandes Siento que Siento que se valen la pena Lo que me gusta de Chixi Cosmetics Es que saca diferentes formas O sea para Halloween Salgo como unos Como cruces Y como pumpkins Y como Como ciertas formas Que para temporada Siento que Está padre Me gusta mucho Como los reflejos Que tiene Y creo que Si me compraría más De estos Los glitters chiquitos No me veo comprando otro Porque yo tengo acceso a Bisú Y obviamente Siento que Son lo mismo Lo que si voy a decir Es que Tiene colores muy padres O sea Tiene como unos neones Diferentes Que siento que no son Tan falses De encontrar Como en otros tipos De glitters Entonces es un plus Pero yo La verdad es que No seguía comprando De estos Nada más lo compré Para hacer el review Chixi Cosmetics Como producto Como marca más bien La verdad es que Quedé fascinada Desde la experiencia De abrir como la caja Y que se va Que está como un Yo lo sentí como si fuera Abriendo los regalos Como de navidad Y eso me Me encantó O sea Desde el papel Desde la caja Desde el El empaque de los productos Yo quedé enamorada Y siento que para mí Eso es muy importante En el maquillaje O sea Por ejemplo Como con Trixi Cosmetics Es una marca Con la que yo Me siento identificada O sea El empaque Siento que va muy bien Con mi estética Siento que me emociona A verlo Me emociona tener Esto en mi maquillaje Este tipo de cosas Me emociona muchísimo más Que tener Una cosa negra Y ya O sea O siento que Yo me veo Me siento muy reflejado Con la marca Como concepto De que está hecho Por una drag queen De que está Hecho como para looks Más locochones Y de que la estética Es como kawaii Como rosita Como cosas como cute Como de juguete Eso es lo que a mí me gusta De esta marca Y lo que me emociona De Trixi Cosmetics O sea Si bien los productos No son como de alta 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 calidad O como no tienen La pigmentación Como a lo mejor Lo tienen los de Jeffree Star O Urban Cosmetics Yo prefiero darle Mi dinero A Trixi Mattel Que a lo mejor Una marca como Too Faced Que es dirigida Por transfóbicos Prefiero darle mi dinero A una drag queen Que a ellos Y si eso Con esta conclusión Voy a seguir comprando Lo que salga De Trixi Cosmetics Me emociona Saber que va a haber Este es mi review Es muy personal Este es algo Obviamente Con lo que yo Me siento identificado A lo mejor Ustedes no les importa Y prefieren tener algo Como más Como serio Si son maquillistas Y así Prefieren tener O sea Como maquillistas Profesionales Prefieren tener esto A tener Esto Este Ah y también le quiero dar Llevo todo el video Pensando Le voy a dar un shout out Le voy a dar un shout out A mi amigo Que es Gabriel Gabriel Lequeen Que si ustedes Siguen mi canal Y vean el vlog De Dragcon De el 2019 Vieron que me quedé Con una persona Una drag queen Que se llama Gabriel Lequeen Que esa persona Es la que hace Todas las fotografías De los productos De Trixi Cosmetics Y pues solamente Tenía que mencionarlo En este video Porque pues Además de que me encanta Además de que quería Presumirse que es mi amigo Le quería dar Una mención Porque sé que a veces Ve mis videos Y espero que Este bien me estén Y ya Díganme Este Si quieren más reviews Quiero hacer el review Del maquillaje de Kim Chi Muchas gracias por ver El video Por seguir el canal Recuerden suscribirse Recuerden que dale en mil Y ya Besis Peace